Bien, pues continuamos con nuestra agenda y bueno, para ello quiero presentarles ahora a nuestra querida autora de los materiales de lenguaje y comunicación de interacción entre la maestra Elisa Guerra. La maestra Elisa Guerra Cruz, entre muchas otras cosas, pues fue finalista mundial para el Global Fisher Prize 2015 y 2016, que para muchos es reconocido como el equivalente al premio Nobel de Educación. Fue galardonada también en la categoría de liderazgo otorgado por el TEC de Monterrey, perdón, con el premio Mujer TEC 2015. Galardonada también con el Raimundo Beres Meadow of Humanity and Science, otorgada en Filadelfia por los Institutos de Logro de Potencial Humano, en el marco de su 60 aniversario. Ganadora del premio Alas Vib 2015 como mejor educador en América Latina y fundadora del Colegio Valle de Filadelfia, preescolar, primaria y secundaria, que hoy cuenta con seis campus en México y uno en Costa Rica. Les pido por favor un fuerte aplauso para recibir la maestra de 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 la maestra. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Lo bueno es que mi voz también está, espero que permanezca con nosotros, por lo menos el ratito que hoy me toca platicar con ustedes. Estoy además muy feliz de estar aquí porque esta es mi tierra, yo soy regia, nacida aquí en Monterrey. Entonces, regresar, cada vez que tengo la oportunidad de regresar, es realmente una sensación muy linda, poder regresar a la propia tierra. Bueno, pues aquí en Tierras Regias nos toca presentar nuevamente nuestra propuesta para lenguaje y comunicación. Quiero también aprovechar para mandar un saludo a todas las maestras que nos están siguiendo en este momento a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos también a quienes están con nosotros. Y a ustedes maestras que están aquí con nosotros físicamente, quienes deseen después quizás compartir la presentación con algunas otras de las compañeras de sus colegios que no vinieron, podrán acceder a la grabación de esta presentación en Facebook, en nuestra página de Facebook, que es el Vicerguerra Método Filadelfia, ahí quedará grabadita la presentación del día de hoy. Si hay preguntas que el día de hoy no abordemos, igualmente ahí, en donde esté publicado el video, ustedes podrán también hacer sus preguntas y que continuemos con la conversación, aún después de que esta mañana sea cosa de la historia. Bueno, entonces vamos a presentar lo que es la serie de lenguaje y comunicación de interacciones. Digamos, aquí entramos lo que es como la materia de español, pues, lenguaje y comunicación es el nombre oficial, y es lo que conocemos, o lo que los papás dirían, bueno, pues eso es lo de español, lo de la materia de español. Y bueno, por supuesto, en el marco de interacciones, tendremos todos los contenidos oficiales del nuevo programa, del nuevo modelo educativo. Eso, pues, no está ni siquiera en discusión. Es evidente que necesitamos tenerlo y, por supuesto, que están cubiertos muy ampliamente para los niños. Pero yo quisiera dedicar este momentito que me toca compartir con ustedes para platicarles de lo que es diferente a lo que a lo mejor vamos a encontrar en otras propuestas. Lo que es además de lo que todo el mundo está haciendo. ¿Qué es lo que marca la diferencia con esta propuesta que estamos llevando a cabo con Interacciones? Bueno, pues, por un lado tenemos, como ya nos comentaba Jorge, lectura Filadelfia. ¿Quiénes de aquí están familiarizadas con la propuesta de Filadelfia para preescolar? Ok. Son poquitas manos, pero bueno, ustedes me van a ayudar a platicarles un poquito. Por otro lado, el método Filadelfia es un método que se desarrolló inicialmente en los Estados Unidos, en Filadelfia, como su nombre lo dice, para trabajar específicamente con niños con necesidades educativas especiales. A través del éxito que se fue logrando con estos pequeñitos, se empezó también a trabajar con niños sanos para, de manera muy ventana, llevar hasta ellos la magia de la lectura, la maravilla de las matemáticas, el arte, la cultura, los conocimientos enciclopédicos. En realidad, el método Filadelfia es una adaptación del método Doman. A lo mejor algunos de ustedes conocen lo que es el método Doman. Glenn Doman fundó los Institutos Trabajo del Potencial Humano en Filadelfia en 1955. Yo soy representante de Latinoamérica, para Latinoamérica de los institutos desde hace 16 años. Soy parte del Estado, de los programas para el desarrollo de la inteligencia con los institutos. Y bueno, no se llama método Doman, porque en realidad el método Doman es mamá y papá en casa con sus hijos. Le hemos llamado método Filadelfia porque esta es una adaptación que ha sido llevada a las escuelas. ¿Cómo podemos llevar estos programas para el desarrollo neurológico de nuestros niños, para aprovechar la manera como aprende el cerebro, en beneficio propiamente de nuestros pequeños? Y bueno, ya no tan pequeños, también en primaria, pero a un nivel escolar. Entonces, bueno, en preescolar comenzamos con el proyecto de la enseñanza de la lectura desde el primer grado, con palabras de lectura global. Y esto es algo que vamos a continuar durante la primaria. Un poquito más adelante veremos exactamente cómo. Cultura general, que es parte del programa que tenemos de ciudadanía global, sumamente importante. Todas las tendencias educativas ahorita no están completas si no se está contemplando ciudadanía global como uno de los componentes más importantes en la educación en este momento. Ser ciudadanos globales ya no es opcional, nos toca. Porque es el tiempo que estamos viviendo. Y bueno, vamos a hablar también de educación financiera y emprendimiento. Vámonos de uno por uno, por supuesto. Entonces, en lectura Filadelfia. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí nuestros niños en primaria? Pues es a leer. ¿No? Eso ya lo completamos nosotros, ya lo tenemos como logro. Pero, ¿cómo vamos a continuar entonces el trabajo de las palabras de lectura Filadelfia que comenzamos en el preescolar? ¿Y para qué nos van a servir en la primaria si nuestros niños ya saben leer? Bueno, uno de los principales objetivos es lograr una lectura de comprensión. ¿Saben? Yo creo que nuestros sistemas escolares son muy buenos para enseñar a leer, pero muy malos para crear lectores. Porque leemos, la gran mayoría de los mexicanos leemos. El doctor Medina nos presentaba en la mañana cómo era la educación postrevolucionaria. Había un grado enorme de analfabetismo. Ese ya no es el caso el día de hoy. Ahora, realmente es el caso contrario. El analfabetismo es muy pequeñito y bueno, pues la mayoría de la población está alfabetizada. Pero no leemos. Sabemos leer, pero no leemos. El mexicano promedio lee menos de medio libro al año. Y si eres el presidente de México, ¿por qué ni eso? Pero bueno, leemos, pero no leemos. Leemos, pero no somos lectores. Y si nosotros le preguntáramos a la gente que no lee por qué no lee, recibiríamos respuestas más o menos por este orden. Ay, es que no tengo tiempo para leer. Ay, es que los libros son muy caros. Ay, es que me aburro cuando leo. Pero, ¿saben? La cuestión del tiempo, pues, no nos la creemos tanto. Hoy es sábado. Yo no sé aquí en Monterrey, donde sea la zona de antros. Pero dénse una huertita, hoy es sábado, en la tardecita, nochecita. Y bueno, pues vamos a ver qué tanta gente hay. Ahí, ¿no? Si esa gente tiene un tiempo de ir al antro, pues tiene tiempo también de leer. No al mismo tiempo, pero podrían hacerlo. ¿Cuánto nos cuesta, maestras, una salidita al antro? Más o menos, en una noche, a ver las jovencitas. O las pachangueras. Las que saben. ¿Cuánto? 500 a mil. Depende del antro y depende de si es Lady Smile y depende de lo que tomes y depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos libros podríamos comprar con esa misma cantidad que nos gastamos en una salida de un fin de semana? No, ¿real tres? Por lo menos, ¿no? Y bueno, realmente, entonces, no es cuestión de tiempo. No es cuestión de dinero. Es que no les gusta. A las personas que no leen, es que no leen porque no les gusta leer. A los que nos gusta leer, no podemos conseguir la vida sin leer. Es maravilloso. Para las personas que no les gusta leer, pues realmente lo ven como una cosa aburrida, como un ejercicio, como una tarea. Y no leen a menos de que sea estrictamente necesario. Y no estoy hablando nada más de nuestros alumnos. Estoy hablando de todos en general, incluyendo a nuestros adultos. Los que estamos aquí, seguramente somos más lectores que el común de la población porque somos maestras y maestros. Pero bueno, el problema es grave porque no somos lectores. Y si queremos ser aprendientes de toda la vida, que es una prioridad del día de hoy para que podamos realmente llegar hasta donde podemos llegar y ser competitivos en el mundo, tenemos que ser lectores de toda la vida. El autoaprendizaje viene a través de la lectura, no hay de otra. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que mucha gente no lea, porque no le gusta leer, tiene que ver porque quizás no estamos comprendiendo bien lo que leemos. ¿Cuántos muchachos de preparatoria, ya ni siquiera de primaria o secundaria, de preparatoria, después de leer un texto, no saben lo que acaban de leer? Y lo leyeron, nos lo leyeron de corredito, pero no tienen idea. No podían sacar el significado, el libro no les susurró al oído, no les dijo nada. Es más, a lo mejor estaban leyendo y estaban pensando en otra cosa completamente. No estaban comprometidos, no había esa comunicación del texto con el muchacho. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho por la manera como tradicionalmente aprendimos a leer. No me quiero meter aquí a preescolar porque no es la idea, pero aprender a leer tendría que ser un proceso mucho más fluido, mucho más gozoso y mucho más natural de lo que realmente es el día de hoy. Y porque no lo es, venimos cargando las consecuencias. Miren, el aprendizaje fonético de la lectura, fonético exclusivamente fonético, no es que tenga nada con la fonética, pero cuando es solamente fonético, es muy tardado. Cuando un niño tiene que leer, tiene que descifrar. Y el descifrar le lleva esfuerzo y le lleva tiempo. Y eso le quita la fluidez. Si nosotros tenemos que descifrar para poder leer, ese esfuerzo que estamos haciendo para descifrar, ese esfuerzo que le he diagnosticado, los va a ayudar a ser mejores lectores. Y no solamente eso. Fíjense, hay pruebas de inteligencia que están relacionadas con el lenguaje. Y dicen por ahí que el vocabulario es un componente de la inteligencia. Por supuesto que no es toda la inteligencia, pero por lo menos si conozco un gran número de palabras, manejo un gran número de conceptos. Entonces tengo más inteligencia conceptual, más información. El día de hoy, cualquier muchacho que quiera hacer un examen para entrar a la universidad, a cualquier universidad decente, tiene que hacer un examen de admisión. Y el examen de admisión trae dos partes. La parte verbal-lingüística y la parte lógica-matemática, generalmente. Y la parte verbal-lingüística, prácticamente todo tiene que ver con el uso del lenguaje. Con la comprensión de vocabulario complejo. Y entonces, ustedes pueden ver incluso en Estados Unidos que para prepararse para estos exámenes, los muchachos se ponen a ver listas de vocabulario. ¿No? De listas de palabras y lo que significa. Ya es muy tarde. ¿Por qué no empezamos desde que estamos en primaria y desde preescolar incluso? Pero hoy que estamos hablando de primaria, dando a nuestros niños el acceso y la oportunidad a disfrutar de un vocabulario sofisticado. Vamos a ver específicamente cómo. Otro de nuestros cocos en primaria es la ortografía. ¿No? Porque nuestros niños pueden escribir, ay Dios, pero ¿cómo escriben? ¿Cómo escriben? Olvídate de la letra ahorita. La ortografía, reina. La ortografía. ¿Cómo escriben? Y aquí también podemos decir que nuestros sistemas educativos o nuestros métodos educativos a través de la historia han tenido más o menos éxito en enseñar a escribir, pero no en crear escritores. Si muy pocos leen por placer, muchos menos escriben por placer. ¿No? Le dice la maestra a los niños, a ver, saquen su cuaderno que vamos a escribir. ¡Ay! Ay, es lo que escuchamos. Ay, castigo tan espantoso. Es que es la manera como lo hemos hecho. No es culpa nuestra, es culpa de todo el sistema que venimos cargando. Que, por cierto, tiene varios cientos de años. ¿Sabían que tradicionalmente, bueno, los métodos de enseñanza de lectura y escritura tradicional son casi los mismos, con casi varias variantes, que los que se utilizaban en la época del renacimiento, hace más de 500 años? ¿No creen que es hora de un cambio? Todo lo demás alrededor de nosotros se está cambiando. Quizás también la manera como abordamos el lenguaje y la comunicación deberían cambiar en favor de nuestros niños. Bueno, entonces, con el proyecto de ortografía que vamos a ir presentando, vamos a ver la ortografía de una manera mucho más natural a como la veníamos manejando anteriormente en los métodos tradicionales. Entonces, miren, el problema del desifrado fonético, ya lo dijimos, es que roba el tiempo a la comprensión de la lectura, porque el tiempo que dedicamos a desifrar es tiempo que estamos impidiendo que el cerebro tenga la fluidez necesaria para comprender. Cuando tenemos el reconocimiento automático de la palabra, podemos leerla más rápido y podemos construir el significado también mucho más rápido. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo lee el cerebro. y les voy a poner un texto a ver si lo pueden leer. ¿Os ayudan a leer? Sí. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes ya lo habían visto por ahí. es un texto muy popular. ¿Qué pasaría si intentáramos leer esto fonéticamente? O sea, sí se puede, pero el cerebro nos quiere medio matar. ¿no? Según un ex duyo de una ui, ben, 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 ben. Ya. Hasta ahí lleno. Ya no quise. ¿Por qué? Si las palabras no están escritas como debería de ser. ¿Por qué es que ustedes pudieron leerlas? ¿Por qué realmente pudimos leerlas? ¿saben? porque el cerebro realmente una vez que pasa la etapa del descifrado fonético en los buenos lectores en los lectores por lo menos ya experimentados entonces en realidad el cerebro ya no lee letra por letra el cerebro se va a grupos más grandes de información, por lo menos palabra por palabra y puede que hasta más todavía sigue siendo un misterio la manera como el cerebro lee aunque nos vamos acercando pero pudiéramos compararlo con algo similar a lo que sucede con Google yo creo que todos ustedes en algún momento han hecho alguna vez alguna investigación con Google imaginemos que están ustedes pensando ahorita con el frillito que están haciendo, están pensando ya en las vacaciones de semana santa y a donde se van a ir y a lo mejor alguien dice, yo me quiero ir a Cancún de vacaciones y entonces bueno, quiero conseguir un muy buen hotel en Cancún y entonces me meto en internet para ver si desde ahorita puedo buscar y encontrar alguna alguna tarifa ¿no? del boleto de avión y del hotel para Cancún y entonces yo meto en Google hotel en Cancún para ver qué me dicen pero con la emoción y las prisas no me doy cuenta y en vez de escribir hotel en Cancún escribo hotel en Cancún ¿no? invierto por ahí un par de letras ya saben a veces nos pasa cuando escribimos muy rápido y sobre todo si es en el teléfono en cuestión de segundos ¿qué nos dice el doctor Google? quisiste decir exacto dice no encontré hotel en Cancún pero quizás quisiste decir hotel en Cancún y ahí nos suelta la lista de los hoteles en Cancún caray como le hizo Google es psíquico no lo que hizo Google es que buscó en toda su base de datos la palabra hotel no la encontró pero encontró la que más se le parece que es hotel y entonces esa fue la que me sacó ¿saben? el cerebro hace exactamente lo mismo a ese fenómeno de poder reconocer las palabras digamos completas como una imagen completa un investigador le llamó el logógen de Morton y vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero si nosotros damos a nuestros niños un vocabulario amplio y enriquecido de manera global para que ellos lo puedan reconocer fluidamente estamos ayudándoles a esa base de datos tipo Google que les puede servir para que ya que ellos lean rápidamente puedan sacar la información que necesitan este es el momento de incrementar el vocabulario el logógen de Morton que les mencionaba es esta idea es una teoría que nos dice que cada palabra que nosotros leemos en algún momento de nuestra vida hájate cuenta que es como si el cerebro le tomara un snapshot una foto y se quedara grabada esa imagen en nuestro cerebro cada vez que volvemos a leer esa palabra se refuerza ese logógen es una experiencia que refuerza la conexión entre neurona y neurona y se va haciendo más firme si es una experiencia que no repetimos mucho la conexión se va haciendo más débil y eventualmente puede perderse y esto es cierto con prácticamente todas las experiencias que tenemos por eso es que si yo les pregunto algo que ustedes hace mucho tiempo que no ven ustedes son maestras ahorita no les podría sacar algo de cuarto de primaria porque seguro que me lo dicen pero pregúntenlo allá afuera digamos que a medio tiempo de un partido de fútbol a ver quién se acuerda qué sé yo cualquier dato que ustedes quieran es muy difícil que lo recorremos a menos de que lo estemos usando lo que no se usa se pierde lo que no se usa se pierde entonces con el logógeno muerto lo que nos dicen es que cada palabra que nosotros leemos se genera esta imagen de correspondencia perfecta en el cerebro y que nosotros en realidad cuando leemos lo único que hacemos entre otras muchas cosas bueno es recuperar esta información recuperar esta información que ya está almacenada en el cerebro vamos a hacer un experimento para ver cómo funciona esta cuestión del logógeno muerto aquí tenemos la de hasta arriba no se alcanza a ver mucho pero bueno aquí tenemos seis diferentes maneras de escribir decisión que fonéticamente sonarían igual porque no estamos en España entonces fonéticamente digamos que suenan igual o casi igual pero solamente una de ellas es autográficamente correcta vean las maestras y piensen cuál creen ustedes que es la palabra correcta la palabra decisión correcta aquí nos está diciendo una maestra que es la tres alguien está de acuerdo con ella levante la mano quien cree que es la tres ok la gran mayoría de las manos alguien tiene otra idea no y las que no levantaron la mano están indecisas no importa al cabo ya desayunaron y ya les dieron su cajita no pasa nada miren cuál es esa no es la cuatro alguien dice que la cuatro vamos a ver la cinco no es la uno no fue la dos tampoco y bueno la cuatro tampoco fue casi casi se parecía mucho y fue la número tres ahora cómo fue maestra que usted llegó a la brillante decisión de qué decisión número tres era la decisión correcta por la memoria me acuerdo que así se así se escribe porque viene de decidir que es con el consej también que se parecía a eso mucha gente dice eso es que viene de decidir y cómo supo que decidir se escribía con C porque así lo aprendí por la regla de ortografía que nos daban a ver esto está interesante muchas manos se levantaron diciendo que abogaban y que apoyaban por la por la tres ¿sí? alguna de esas manos alguna de la cabeza de las cabezas que correspondían a esas manos se puso a pensar en las reglas ortográficas se puso a pensar a ver si escribe con C se escribe con S cuáles son las reglas ¿alguien lo hizo? no ¿cómo lo hicieron entonces? a ver acá otra maestra tiene otra idea yo creo por haberlo visualizado varias veces y se me quedó grabada ¿sí? no porque pensé en la regla ortográfica exacto a ver maestras ¿qué hacemos cuando tenemos una duda ortográfica? cuando quieres escribir una palabra y no sabes bien cómo se escribe ¿qué hacemos? ok corres al diccionario si no tienes un diccionario ni un teléfono cerca ¿no? école école la escribimos de varias maneras la que nos gusta la que se ve más bonita la que nos dice hello soy yo ¿no? y las otras parece que nos pican los ojos ¿no? yo soy de las personas yo creo que todas las maestras somos de las personas que si vemos una falta de ortografía ahora te cuenta que es como si alguien le hiciera screech con el giz el pizarrón así siento igualito cada vez que hubo una falta de ortografía ¿no? entonces la respuesta es ninguna de nosotras pensamos en las reglas ortográficas fue un proceso de memoria visual fue un proceso de memoria visual y entonces maestras ¿cómo carambas queremos que nuestros niños sepan ortografía por enseñarles las reglas ortográficas? ahora las van a aprender las tienen que aprender son parte del programa y es bueno que las sepan ¿ok? es bueno que las sepan también que sepan por qué más que como explicación que como estrategia para que tengan buena ortografía ¿pero quieren que esos niños tengan buena ortografía? hagan palabras de lectura global de la Biblia como las que tenemos aquí en Interacciones tenemos cada unidad de trabajo 20 palabras diferentes que vamos a estar trabajando con nuestros niños ahora no crean que estas palabras que les presentamos a nuestros niños se las vamos a hacer que las repitan que las escriban 500 veces ya saben que las macheten que se les queden observando como si fuera la aparición de la Virgen no ahorita les voy a decir cómo la vamos a enseñar pero antes de eso quisiera poner otro ejemplo igual porque ¿qué pasa cuando una palabra no es tan conocida? decisión es una palabra bastante usual ¿no? que usamos con bastante frecuencia ¿qué es eso maestras? un cactus sí un varios cactus ¿saben qué tipo de cactus es? ¿es una bizarra? efectivamente es una bizarra bueno pues sí adivinaron uy uy no vieron nadita de nada ¿verdad que no vieron nadita de nada? no vieron nadita de nada ¿verdad? bueno otra vez la número 1 no se ve pero es V y S aquí tenemos 6 maneras fonéticamente similares o casi iguales de decir biznaga pero solo una es ortográficamente correcta ¿qué opinan? ya les vi las caras y ya escuché unos y saben por qué están haciendo eso porque esta no es una palabra común no está el logógen bien establecido la conexión no está bien firme ¿cierto? a ver ¿quién vota por la 1? acuérdense ya todo el mundo desayunó no les vamos a quitar ni el desayuno ni la cajita ni nada ¿la número 1 nadie? nadie ¿la número 2? ok hay varias manos sospecho que es porque vieron algo pero pudiera ser que no ¿la número 3? la muy exótica número 3 ¿no? ¿nadie? ok ¿la 4? la amarillita acá hay una mano ok ¿la 5? 1, 2, 3 4, 5, 6 7 manos ok ¿y la 6? oiga hay un pincel puchal de manos que no se levantan ¿por qué dicen que es la 2? bueno vamos a pasarnos a lo que no debieron de haber visto pero que ya vieron este es un letrero que está cerca de mi casa cuando mi hijo entró a la secundaria yo todavía no tenía secundaria en mi escuela y entonces yo lo tenía que llevar a la secundaria todos los días cada vez que pasaba en la mañana veía este letrero cuestión de segundos porque yo iba manejando y lo veía dos veces al día cuando iba por él y cuando lo recogía cuatro no porque de regreso me quedaba de espaldas pero para los de ustedes que están pensando claro era la número 2 yo lo sabía yo dije que era la 2 no porque yo vi la foto sino porque yo lo sabía pues ¿qué creen? no esa no es esa no es la primera vez que yo vi ese letrero ¿recuerdan el gis en el pizarrón? eso fue lo que sentí la primera vez que vi el centro dije miren nada más que van a ver cómo escribieron mi esmaja ¿no? pero ¿qué creen maestras? todos los días todos los días dos veces al día de lunes a viernes yo pasaba por ese letrero y lo veía rapidito fracción de segundo y yo iba manejando fíjense está grande y contrastante llama mucho la atención es intenso entonces yo tenía tres palabras clave duración, intensidad y frecuencia duración muy breve intensidad pues se ve bastante bien ¿no? el grande el negro sobre el amarillo y la frecuencia dos veces al día de lunes a viernes ¿qué creen que me pasó? que con el tiempo pues como que me empezó a caer bien el letrerito ya no, ya no sentía yo el scritch yo lo veía y decía ay me acordaba cuando yo pensaba que esa palabra estaba mal escrita y decía híjole a lo mejor yo estaba equivocada y me fui al diccionario maestra me fui al diccionario para ver si estaba bien escrita y entonces me di cuenta que como yo pensaba que se escribía anteriormente efectivamente así es como se escribía entonces vamos a ver ¿quiénes de ustedes que sí levantaron la mano? esa no esa no esa no esa no y efectivamente era la cinco felicidades a las siete manos valientes que dijeron me aviento por esa que yo no sé cuánta gente en Aguascalientes escribe mal bisnaga por causa de este letrerito pero a mí me ha servido mucho para exponer este punto perdón entonces nuestras palabras de lectura se componen de vocabulario sofisticado vocabulario de etimologías recolatinas y vocabulario de ortografía y son palabras como estas aquí tenemos algún ejemplo este es un ejemplo real de palabras de nuestros de uno de nuestros grupos de primaria alta de una de nuestras unidades y ustedes pueden ver ahí que tenemos de todo tenemos vocabulario sofisticado tenemos vocabulario que viene de etimologías recolatinas y tenemos vocabulario que tiene que son palabras de dificultad ortográfica generalmente estas palabras están empatadas con la lección de ortografía que estamos viendo en ese momento entonces si estamos viendo palabras con mb por ejemplo vamos a tener palabras visuales con esa misma regla ortográfica entonces vamos a estar reforzando por un lado la parte de la regla ortográfica pero por otro lado la manera como realmente el cerebro sabe o aprende a escribir las palabras correctamente miren aquí hay un ejemplo de etimologías este es un ejemplo de cuarto grado la unidad 7 y la raíz las raíces que estamos utilizando es novus que significa nuevo entonces y nomen que significa nombre que palabras se derivan del latín novus y nomen de novus pues novato novedoso innovar nuevo y renovar entre otras muchas esas son las 5 que tenemos en este ejemplo y de nombre nomina ¿ustedes sabían que nomina viene de la palabra nomen en latín la lista de las personas a las que les tenemos que pagar nombres denominación nominal ignominia y nomenclatura niños de cuarto año aprendiendo estas palabras maestras si se puede maestras si se puede este es el momento en que el cerebro es mucho más plástico y moldeante para aprender este tipo de cuestiones y si les cuento un efecto secundario muy agradable es que ustedes también van a acabar el año escolar con muy buen vocabulario con muy muy buen vocabulario aparte de esto por supuesto aparte de mostrar nuestras palabras los niños tienen actividades en donde están utilizando ese vocabulario que están aprendiendo ¿no? las palabras se muestran de una manera muy sencilla aquí tengo un ejemplo de palabras estas son de preescolar pero solamente quiero enseñarles la manera como les mostramos a los niños voy a quitarme el micrófono y voy a hablar muy fuerte para que me alcancen a escuchar nosotros tomamos nuestras 20 palabras aquí no sé cuántas eran a lo mejor son 20 a lo mejor son un poco menos tomamos nuestras palabras y las presentamos a los niños dos o tres veces al día de esta manera rinoceronte termómetro teléfono lluvia águila cebolla zanahoria cabeza ventana pingüino muy bien perdón me dio la voz si me dio eso me pasó por pitona pero quería ser maestra bueno ok entonces de esa manera nosotros presentamos las palabras por supuesto que también vamos a trabajar con el significado de las palabras en otro momento pero se muestra de manera muy muy rápida y en ocasiones repetidas durante la mañana ok tenemos 12 unidades en nuestros libros y de esas 12 unidades en 3 unidades no les vamos a dar nosotros las palabras no se las vamos a dar cada maestra va a hacer su listado en esa unidad de sus palabras y como lo va a hacer le sugerimos que hagamos un inventario cacográfico que es un inventario cacográfico la palabra cacografía significa algo que está escrito de manera fea o mala caco feo o malo grafos escritos entonces es una falta de ortografía es una palabra mal escrita entonces ustedes saben de qué pie coger a sus niños aquí lo que les sugerimos es tenemos actividades como esta que se ve en el proyector en este momento mil gracias estoy bien aquí tengo agüita ya es nada más que me está reclamando el grito pero ahorita ya sé entre forma gracias ok entonces ustedes pueden aquí ver qué palabras es un texto libre que los niños escriben aquí les damos a nosotros las pautas para hacerlo y ustedes van a identificar las maestras cuáles son las palabras que como grupo más están escribiendo los niños de manera inapropiada y entonces hacen su propio listado de esas palabras y hacen sus tarjetas son muy fáciles de hacer estas son tarjetas que nosotros hicimos en nuestra escuela esto es el cartón opalina del que se compra en la papelería en bloques de 100 en paquetes de 100 las hacemos en la computadora hacemos dos palabras por hoja y luego con una guillotina cortamos la hoja es sumamente fácil hacerlas y ustedes pueden así personalizar la experiencia para cada uno de sus tubos o qué tal que están viendo vocabulario sofisticado de otras materias que quieren ustedes incorporar es muy fácil que lo puedan hacer entonces tres de las doce unidades están dedicadas al inventario cacoráfico para que ustedes ganan sus propias tarjetas cuando mejoramos el vocabulario obviamente mejoramos la comprensión de la lectura cuando la mejora de la comprensión llega disfrutamos más de la lectura y entonces queremos leer más y el leer más a la vez hace que tengamos más vocabulario es una escalera hacia el infinito y lo mismo sucede también con la fluidez si tengo una lectura más fluida comprendo mejor disfruto mejor quiero seguir leyendo mi fluidez sigue mejorando bueno vamos a ver ahora el programa de cultura general siguiendo con la pauta que marcamos en preescolar vamos a estar conociendo diferentes países del mundo en primer grado de primaria vamos a conocer únicamente países cuya lengua oficial es el español países de habla hispana el inglés para segundo grado el francés para el tercer grado países de habla francesa países de habla inglesa y en primaria alta cuarto quinto y sexto nos volvemos locos ahí sí nos vamos a todos los países todos los idiomas vemos el país donde salga ruso bueno Rusia vemos Grecia vemos Alemania vemos Portugal vemos muchos países diferentes obviamente también países orientales países del medio oriente en fin es una fiesta es un viaje alrededor del mundo y las lecturas con los contenidos para las los contenidos de la set están basados en el país que estamos visitando entonces si tenemos que ver qué sé yo un texto informativo va a estar relacionado con el país la carta va a estar relacionada también con el país que estamos viendo de esa manera es mucho pero mucho más divertido para los niños y mucho más interesante llevar a cabo estos aprendizajes aquí tenemos algunos ejemplos porque también en la cultura de los países vamos a hablar del arte y de la música este es el ejemplo de una hoja de utilidades para primer grado de primario el país es Colombia habla hispana estamos estudiando a Botero conocemos a Botero y ustedes saben que Botero es este pintor que hacía sus hace todavía sus figuras regordetas es como su estilo y su marca y aquí tenemos una escultura de Botero que es un gato inflado un gato bastante gordito y le pedimos al niño que intente dibujar un perrito al estilo de Botero para hacer lo propio entonces son actividades bastante más estimulantes que las actividades típicas aquí estamos aprendiendo sobre la música y el baile irlandés por ejemplo en Kenia metemos también aquí está el arte también como parte de ciudadanía global el arte como activismo social ustedes pueden revisar esas actividades en los libros en Emiratos Árabes Unidos aprovechamos la temática para ver arquitectura de diferentes países de diferentes culturas la arquitectura también es arte por supuesto y bueno dentro de la plataforma digital ustedes van a poder ver los bits de esos países ¿qué son los bits? son tarjetas de 28 por 28 centímetros donde les mostramos información de los contenidos que estamos viendo de cultura de cultura y arte a nuestros niños tenemos también para cada unidad un pintor diferente y tenemos un compositor diferente y cada dos unidades tenemos un país diferente entonces tendríamos quizás bits que ustedes pueden imprimir o pasar en la plataforma de las pinturas de los grandes pintores de todos los tiempos y también los bits de las láminas de los países que estamos conociendo ¿este qué país es? Australia ok para el final de ciclo escolar lo van a saber muy bien conocer el mundo es el primer paso para convertirnos en ciudadanos globales pero no es el último la ciudadanía global es mucho más allá que conocer cuáles son las culturas y tradiciones de los diferentes países tiene que ver con abordar los contenidos que son vitales para el desarrollo de ciudadanos no nada más del mundo sino también de sus propias comunidades y países tiene que ver con los logros del desarrollo sostenible los objetivos para el desarrollo sostenible de la UR y de la UNESCO que estamos buscando lograr para el 2030 el doctor Fernando Reiner de la Universidad de Harvard es uno de los expertos mundiales en el tema de ciudadanía global él ha escrito varios libros y entre ellos tiene uno que se llama 60 lecciones para empoderar a los estudiantes para la mejora del mundo cuando el doctor Reiner escribió este libro yo le pedí la autorización de utilizar de basarnos en parte de este trabajo para desarrollar el currículo de ciudadanía global para nuestros libros y él aceptó entonces está alineado con las últimas tendencias incluso de la Universidad de Harvard sobre la ciudadanía global y los temas que se deben de abordar en esta fotografía yo soy la que está aquí al frente de verde de un ladito esta fue tomada en marzo del año pasado en el foro mundial de educación y habilidades en Dubái y esta es la alianza para la ciudadanía global el tema del foro fue ciudadanía global y la fundación Barqui que es la que auspicia el Global Teacher Prize ellos quisieron hacer una alianza con los que ellos consideraban expertos o representantes de diversas fundaciones o universidades u organizaciones educativas en el mundo para llegar a un consenso sobre las prioridades en educación global y cómo puede una maestra y una directora de escuela abordar estos temas en su escuela entonces todo este año hemos estado trabajando en un check list en una lista de revisión que va a estar disponible en marzo de este año que nuevamente presentaremos también en el foro de educación y habilidades en Dubái y que por supuesto compartiremos con todos ustedes quienes quieran tener acceso a ella estas son algunas de las entidades que participaron en la elaboración de este trabajo y bueno me siento muy orgullosa de haber sido considerada para ser parte de esta alianza alianza de expertos internacionales en ciudadanía global ¿cuáles son los temas que abordamos en ciudadanía global? algunos de los temas equidad de género aceptación y tolerancia de la diversidad el medio ambiente el cuidado del medio ambiente el calentamiento global y todas estas cosas la pobreza en contraste con el privilegio los disruptores las personas que hacen realmente los cambios que se necesitan en nuestras sociedades y cómo trabajar en nuestras comunidades en pro de la justicia estos son algunos de los temas y ustedes los van a ir viendo si tienen la oportunidad de revisar los libros aquí tenemos algunos ejemplos esta es una actividad que habla aquí tenemos un niño que está caminando otro que está con muletas uno que está en motocicleta otro que está en una patineta otro que está en una bicicleta y otro que está en silla de ruedas y entonces insistimos van a tomar van a hacer una carrera crees que esta carrera es justa sí o no y por qué entonces son dilemas de este tipo los que les empezamos a poner a nuestros niños para que piensen pues en estas en estos problemas que les va a tocar resolver en la vida de mañana bueno ya desde hoy de hecho algunas otras actividades déjenme ver si esto avanza ya receta para la paz mundial todo el mundo habla de la paz del mundo la paz del mundo ok y qué podemos hacer para la paz del mundo por supuesto maestras no estamos en ningún momento pensando que vamos a resolverlo nosotros pero si no hablamos de ello y empezamos a poner ideas sobre la mesa pues eventualmente nadie lo podrá hacer en cambio si desde ahorita traemos estas conversaciones quizás el día de mañana nuestros niños sean quienes lleguen a las soluciones que necesitamos hablamos de las grandes personas que han hecho cambios importantes en el mundo y cómo es que llegaron a ellos contando la historia no nada más de los logros sino también de lo que tuvieron que pasar para llegar hasta donde están o hasta a lo que lograron equidad en fin son muchos de estos temas que son tan importantes y tan actuales el día de hoy para poder coexistir pacífica y armoniosamente creando mejores sociedades humanas uno de los temas que también abordamos que no solamente es una de las temáticas de PISA que se evalúan también en PISA sino que es también muy importante porque tenemos que aprender el manejo de nuestros recursos y a lo mejor tenemos chicos que tienen muchos conocimientos pero que el día de mañana no toman decisiones inteligentes con sus propias finanzas entonces desde ahorita empezamos a trabajar con ellos con un programa de educación financiera y emprendimiento es un programa muy lindo y muy interesante para los chicos aquí tenemos algunos ejemplos de emprendimiento desde los más básicos piensa antes de comprar no te creas todo lo que te dice la publicidad por ejemplo ¿no? ¿quieres un negocio? ¿cuáles son los pasos que tienes que seguir para emprender para abrir un negocio? ¿no? en fin la responsabilidad social ya tienes tu negocio pero ahora ¿cómo puede ser que ese negocio no solamente sea redituable sino que sea un plus para la sociedad? ¿cuál es tu gran pedagena que estás dejando al mundo? en fin son tantas y tantas cosas las que podemos hacer con nuestros chicos somos tan afortunados de tener la oportunidad de cambiar vidas y de impactar a lo que podamos llegar en los años venideros 20, 30 y mucho más allá que qué maravilla que podamos hacer uso de esa oportunidad que hemos tenido para realmente cambiar nuestra vida a través de cambiar vidas ojalá que nos acompañen en esta aventura que estamos iniciando con interacciones de lenguaje y comunicación ha sido un placer estar con ustedes me disculpo nuevamente por los berrinches que me hizo la garganta de repente y les agradezco enormemente su paciencia muchas gracias muchas gracias maestras gracias conterrey y gracias Wilson por la confianza muchas gracias muchas gracias elisa nuevamente ¿les gustó elisa? ¿Más que yo? Está bien, está bien No me voy a poner difícil con eso